¡Shohei Otani igualó marca de Fernando el Toro Valenzuela! Cuando llegó a la Gran Carpa en 2018, Otani se presentó con la etiqueta de fenómeno, siendo un jugador con cualidades como bateador y como pitcher, algo que no se veía en décadas. Desde los tiempos del Gran Babe Ruth, se decía que el fuerte del Nipón era sobre la loma, sin embargo, comenzó a hacer ruido en las mayores por su poder en el madero. En 2021, puso un equilibrio en ambas caras y terminó llevándose el MVP de la Liga Americana. Pero todo parece indicar que el fenómeno finalmente se consolidó para este 2023, ya que arrancó el año con los mejores números, así es, sobre la loma de los disparos. Pero muchos se preguntarán, ¿Cómo igualó Shohei Otani a Fernando Valenzuela? La respuesta es sencilla. Corría la campaña de 1981 y con los Dodgers debutaba el Toro de Chihuahua, quien a la postre generaría el fenómeno conocido como la Fernando Manía. Ese mismo año, Valenzuela ganó sus cinco primeras aperturas y ponchó a 43 rivales, convirtiéndose en el único abridor de todos los tiempos con ese inicio de temporada. Quizás Otani tenga números un poco inferiores a los del mexicano en aquel año y solo haya ganado tres de sus primeras cinco aperturas. Pero con sus 38 chocolates y solo dos carreras recibidas, el fenómeno japonés y el Toro se convirtieron en los únicos dos jugadores en 147 años de MLB que inician con 38 o más ponches y menos de tres carreras recibidas en sus primeras cinco aperturas. Ahora Otani busca terminar el año a como lo hizo el Toro en aquella campaña del 81, con el primer saiyón de su ya histórica carrera.